Vamos a iniciar diversos procedimientos ya de responsabilidad administrativa para sancionar a los servidores públicos. Ya después de que se realizó la investigación por el mal uso de vehículos, sí se van a iniciar procedimientos de responsabilidad. Prácticamente esta semana estaremos notificando, a más tardar la próxima semana, estaremos notificándole a los servidores públicos el inicio de su procedimiento de responsabilidad administrativa.